Hola, ¿qué tal familia? Te saluda Juan Pablo Marín, fundador de Tu Educador Digital. Y en este vídeo te voy a enseñar a cómo ganar 4 dólares en automático. Pagan por Bitcoin, Paypal o Wet Money. Dale me gusta a este vídeo y del mismo modo, si no me lo han dado, te da la bienvenida y te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos lunes, miércoles y viernes. Ahora sí, comenzamos. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo ganar esos 4 dólares consecutivamente en piloto automático. No sin antes decirte que mándame un saludo, dime desde dónde me estás viendo. Esta página que te voy a enseñar aplica para cualquier país, cualquier persona lo pueda hacer. Entonces, déjame un saludo, dime si te gusta mi vídeo y personalmente te voy a responder. Ahora sí, vamos con esa primera página. Esa página se llama uiz.io, esta página es una página la cual te va a pagar por promover su enlace, su URL, vale, pero es un acortador de URL personalizado, entre comillas, vale, la cual te va a permitir ganar dinero con la misma. Bueno, entonces dice, cobra por compartir tu enlace, empieza ahora, es aquí donde nosotros vamos a meter nuestra URL, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahora te voy a enseñar, queda hasta el final del vídeo, porque te voy a enseñar cómo tú vas a poder promoverlo y ganar dinero con ello, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a las tarifas de publicidad, ¿vale? Que es lo que ellos te van a pagar por cada mil visitas que tú tengas a través de ese enlace. Entonces, si te venden desde los Estados Unidos, te van a pagar 5 dólares por cada mil vistas. Si te venden desde el Reino Unido, te van a pagar 4 dólares. Desde Alemania 3, desde Francia 3, desde España 2, que seguramente, muy seguramente, tengáis muchísimas visitas desde España, ¿no? Desde Italia 2 dólares, Arabia Saudita 2 dólares, México 1, Indonesia, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, aquí Bélgica 3, Australia 3, Singapur, Canadá 3 dólares, desde Dinamarca 2, vamos a seguir bajando a ver si están aquí. Aquí, desde Paraguay 1 dólar, desde Perú 1 dólar, ¿vale? Pero bueno, esto es una manera de generar ingresos extras, ¿no? No es mucho, pero bueno, son ingresos extras, ¿no? Desde Bolivia 1 dólar, etcétera, etcétera. Bueno, aplica para cualquier país porque aquí pones, ¿vale? Dice tráfico mundial mixto, si no está tu país aquí, ¿vale? Te van a pagar 1 dólar, ¿vale? Esto no quiere decir que te van a pagar 1 dólar o mejor si lo ven desde España, ¿no? Si lo ven desde España te van a pagar 2 dólares, ¿no? Esto es según donde esté la persona que le dé clic a tu enlace, ¿no? Entonces, te voy a enseñar las pruebas de pago, ¿no? Porque si nos venimos aquí a la pestaña de pruebas de pago, entramos y aquí vemos que desde el 11 de mayo están cobrando 5,06 dólares a Paypal, 5,23 a Paypal, 30 dólares con 19, ¿vale? El día 11 de mayo, 30 dólares condicionado a Paypal, 5,27 a WebMoney, este 10,40 a Bitcoin, 5,99 a WebMoney, etcétera, ¿no? Como te dije, pagan por Paypal, WebMoney y Bitcoin, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? 7, 5, 6, 5, 8, 8, el 4 de mayo, el 11 de mayo, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, entonces, este es el que más de momento se ha llevado 30 condiciones a Paypal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros, no? ¿Cómo vamos a promover nuestro link de afiliado sin spamear, sin que nos bloqueen las cuentas que tengamos? Hay que hacerlo de una manera elegante, ¿no? Y es de esta forma, ¿no? Esta página, ya he hablado yo muchas veces de esta página, pero es sencillamente brutal porque te ofrece la posibilidad de colocar tus links, llevarlo a una página de aterrizaje, una landing page como podéis ver aquí, donde tú vas a poder poner tus botones y una vez pinchen las personas en cada botón, ¿vale? Los va a llevar a diferentes páginas que tú utilices para empezar a ganar ese dinero, ¿no? Para tú empezar a recolectar esas mil visitas y que te vayan dando ese dinero, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú vas a hacer, no? ¿Cómo tú lo vas a hacer entonces? Mira, te vas a venir a Google, ¿no? Y vas a poner e-book gratis, ¿no? Un e-book gratis Y te vas a ir a esta página que está aquí, ¿no? español.free.ebooks.net Y le vas a dar aquí Y te va a salir Estos son libros gratis por siempre, ¿no? De cara y disfruta de una lectura sin límite, etcétera, etcétera, etcétera Y hay de todos los nichos, ¿no? Arte y música, aventura, ciencia ficción Clásicos, poesía, teatro, ensayo Lo que sea, fotografía Mode belleza, muestra gratis, mundo digital De todos los nichos que tú te puedas imaginar Está en esta página, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú simplemente vas a coger el link de esta página, ¿vale? El link de esta página Vamos a hacerlo Control-C Te vas a venir aquí Y lo vas a pinchar, ¿vale? Ahí Y le vas a decir No soy un robot Obviamente Vamos aquí Para ver que no somos un robot Ahí, ¿vale? Y simplemente Ve, este es el link de la página Y le vamos a dar a convertir Y este es nuestro link ¿Vale? El cual van a empezar a pagarnos por cada mil visitas Este es el link, ¿vale? Que tú tienes que meter Obviamente tienes que crearte una cuenta totalmente gratis Esto es gratis, ¿vale? Te creas una cuenta en Contact Bio, ¿vale? Contact Bio Y lo que hace es que Pones este mismo link Este mismo link ¿Vale? Lo pones dentro de esta página Ellos a su vez Te van a dar otro link Otro link ¿Vale? En el que tú vas Ya vas a poner Ya vas a poder poner Perdón, ¿no? Ellos te van a dar un link ¿Vale? En el que tú vas a poder poner ya Este link ¿Vale? Este link Dentro de los botones Ese, por ejemplo Es para Como digo Para descargarte Book Libro gratis Etcétera, etcétera, etcétera Pero también Si lo quieres hacer Con el nicho de ganar dinero Por internet También puedes coger El enlace De mis vídeos O incluso De mi canal completo ¿No? Y hacer exactamente Lo mismo, ¿no? Te vas a contar El vídeo en un botón Pone ¿Cómo ganar dinero Por internet? ¿No? Y puedes poner el enlace Por ejemplo ¿No? Te estoy dando ideas Eso con respecto A los ebooks ¿Vale? Ya sabes Que es lo que tienes Que hacer Simplemente Coges el link Coges el link De aquí Lo metes aquí ¿Vale? Y te generará Un enlace ¿Vale? Que ese es el que va a empezar A contar Para que Te vayan pagando Esas mil visitas ¿No? Entonces eso ¿No? Lo pones Aquí ellos te van a dar Un link Dentro vas a crear Totalmente gratis Una página de aterrizaje Vas a poner los botones Por ejemplo Descarga Libros gratis Por siempre Y en ese botón Vas a poner tu link Cuando le den Ya vas a empezar A contar Para ganar Ese dinero ¿No? ¿Cómo lo vamos A promover? Sencillamente Y fácilmente Te vas a ir A Facebook ¿Vale? Vas a poner Libros gratis Libros gratis ¿Vale? Libros gratis Y Te vas a venir A grupos Le pones grupos Y fijaros ¿No? Libros en PDF 460 publicaciones Al día Aquí viene 50 publicaciones Al día 60 40 40 Lo que vas a hacer Es el que te vas a unir Si tu cuenta Es muy nueva Te recomiendo Que te una A dos o tres grupos Por día ¿Vale? Dos o tres grupos Por día No más Pero tienes suficiente ¿No? Si te unes Por ejemplo Este y este Y este Hoy mismo Una vez que te acepten Ya puedes Empezar a publicar Tu link ¿No? Tu link Que será Este Este link Que lo llevará A una página De revisaje En la cual Tú le vas a mostrar Tu botón En la que diga Libros gratis Por siempre Cuando ellos pinchen Pincharán En este enlace Y tú empezarás A ganar A ganar dinero Con ello ¿No? Es así de fácil Y sencillo Lo puedes hacer Como te digo Con cualquier Link De afiliado Para evitar Es spamear ¿No? Puedes poner Diferentes botones De diferentes Páginas Y es así de fácil Y sencillo Como tú puedes ganar Cuatro dólares Y más En piloto automático Porque tú lo dejas En los En los grupos Lo vas dejando En los grupos Y eso sigue ahí Eso permanece ahí Y la gente Lo va viendo Y lo va viendo Y lo va viendo Por eso te digo Te registras Perdón Te unes Hoy mismo En tres grupos Mañana otros tres Etcétera Y vas dejando Tu link ¿Vale? Y tú estás aportando Valor Porque estás ofreciendo Una página Para descargar libros Totalmente gratis Es así de fácil Y sencillo Como tú puedes ganar Esos cuatro dólares Y más En piloto automático Si te gustó este vídeo Por favor Dale a me gusta A este vídeo Y del mismo modo Si eres nuevo No te di la bienvenida Y te invito A que te suscribas A mi canal En el botón de abajo Y activen las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de nuestros vídeos Que publicamos Ahora sí Se despide Juan Pablo Marín Con tu educador digital Nos vemos en un próximo vídeo Chao